... El concejal de nuevas tecnologías, Francisco Abril... ...y el presidente de la Asociación Murciana de Aficionados a la Informática, AMAI... ...Fernando López, han presentado la décima edición de la Vegas Tilan Party... ...que este año se cambia de fecha y de ubicación. Este año, cuando se cumplen 10 del inicio de la Vegas Tilan Party... ...cambiamos la fecha de la misma y la ubicación. Como sabéis, siempre se ha hecho en el mes de agosto, en los últimos fines de semana de agosto... ...en el pabellón polideportivo. Y lo que hemos hecho es pasarla al mes de octubre por varios motivos... ...pero principalmente porque había demanda desde hace tiempo de intentar combatir... ...esas altas temperaturas que se producían en el mes de agosto en este pabellón... ...y por eso hemos querido trasladarlo al mes de octubre. Se hace en este pabellón M3, donde vamos a tener más posibilidades de trabajar... ...ya que vamos a estar solos, por decirlo de alguna forma... ...donde vamos a poder hacer todas las instalaciones... ...que se venían haciendo también en el otro pabellón... ...donde va a haber una zona de acampada... ...donde la gente va a poder dormir... ...y en definitiva vamos a intentar que todas las comodidades... ...que teníamos en este pabellón se vean incrementadas... ...en esta nueva ubicación en el pabellón M3. Queremos hacer una edición un poco especial por este décimo aniversario... ...y la idea es hacer actividades, bastante más actividades... ...de las que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo... ...y bueno, que algunas serán alguna sorpresa... ...y alguna actividad un poco más lúdica... ...por la festividad de este décimo aniversario. Y aunque vamos a cambiar de lugar... ...pues vamos a mantener esos 250 puestos... ...que hemos ido ofreciendo a lo largo de estos años... ...a mantener la calidad de la actividad... ...y bueno, este año el precio de la inscripción... ...van a ser 25 euros por esos tres días completos... ...tale como decía Paco, empezamos una mañana antes. El precio de la inscripción es de 25 euros... ...que incluye las comidas, cenas y desayunos... ...durante los tres días del evento... ...las inscripciones se pueden realizar a partir del próximo lunes... ...en la web www.vegastridandparty.es